La bienvenida para nuestro hermano y amigo, con nosotros Nipo, pero también se suma el hombre que está rapeando de duro, Químico Ultra Mega. Tenemos por allá también a nuestro amigo y hermano Torrento, un exponente urbano, hizo una canción muy pegada, como que hubiéramos acelerado, vaina rana. Dicen que soy rana, oyele el título, dicen que soy rana. Ya tú sabes. Nipo, tú sabes que está caliente la palestra contigo, porque se dice que tú le tiraste al apiconsciente en la canción Juego a Químico. O le hiciste coro a Químico para tirarle al apiconsciente. Chubándolo, chubándolo. Dame saludos a la gente, a los focos. Ah, no, tú sabes. Ah, está bien. Tú sabes cómo somos nosotros. Saludos. No, boquita, 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 ¿verdad? Yo sé. Pues si no, a mi gente quiero de verdad decirle que vine puesto en este año, no tan solo decirle que vengo con mi carrera, que vengo con otro proyecto. Yo simplemente quiero decirle a todas esas personas, muchos que son fanáticos y muchos que no son fanáticos míos, yo quiero decirle que yo me propuse este año empezar y seguir mi carrera de una manera de la cual yo me voy a disfrutar cada cosa que yo haga. O sea que yo este año puedo prometerle a ustedes que todo lo que yo haga me lo voy a disfrutar. Así que ahora seguimos con la entrevista que yo sé que viene con el rafagazo. En para que te lo aprenda, en para que te lo aprendan, Químico menciona, no de manera directa, pero si se ve o se escucha, para ser más preciso, algunas líneas para Lápiz Consciente. Ya sabemos que Químico le ha tirado al fotel, ya sabemos que Químico le ha tirado a Buloba. Tú participa en esta canción conjuntamente con Químico y los lapicitas tanquillados. Y se preguntan, ve acá, se le viró ni por papá del rap porque tú eres parte de un proyecto que se llama Tributo al Hip Hop, ¿verdad? Que Lápiz Consciente estrenará con su álbum Letra. Entonces, estamos confundidos. Bueno, están confundidos los muchachos. No, no, porque para la confusión hay un aclaramiento que venimos a hacerlo en este momento. ¿Tú me entiendes? Sí. Mira que rimamos y de todo. Me voy a poner de fresco y te voy a hacer una respuesta. Te voy a decir algo que, por ejemplo, el Químico aquí tiene que responderla, pero yo te voy a decir algo. Mira, cuando un talento nuevo agarra un micrófono y graba una canción y le tira a un exponente, le está demostrando respeto al momento de hacerlo. Hay dos formas. O tú graba con él o le tira. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, Químico ya le tiró al Fóter, como tú dijiste, le tiró al Lapie en este momento. Ahora, simplemente yo te voy a decir una cosa. Él por dentro lo que está pensando es que ahora mismo no hay quien pueda pararlo a él cuando empuña un micrófono. O sea, que él está demostrando su talento, está demostrando que él viene sin miedo a nadie. Simplemente eso es lo que te puedo decir, por ejemplo, que a la hora que Químico le está tirando, es Químico que le está tirando. Venimos del mismo sello con todo el Flow Récord, los dos. Nipo, al igual que Químico, él le está tirando. Yo no le estoy tirando en ningún momento a Lapie Consciente. Usted no tiene que ver con él. Incluso yo, el día que estábamos grabando el pedacito de Tributo al Hip Hop, le agradezco que vaya y me tome en cuenta a mí también. Te puedo decir, por ejemplo, que yo le mencioné que ese tema venía, en la cual Químico le va a tirar su fuetazo. Yo no. En ningún momento yo menciono ahí ni Lapie, ni Papá, ni Insinúo, ni nada de eso. Simplemente incluso yo me presento y lo que estoy hablando es cosas mías personales. Ok. Claro que sí. Químico, ¿de dónde te nace a ti tirar y a Lapie? ¿No crees que Lapie tiene un legado? Tú creciste, me imagino, con la música de Lapie. No será esto una frecura tuya. ¿De dónde viene eso? Dale, dale. Espera, dale ahí, dale. Dale con ese, dale. Sí, pa. Así como te seguía diciendo yo que lo que pasa, este género ahora, mi mito, le hace falta a lo que es mucho ra. ¿Entiendes? Entonces yo traigo mucho ra. Ahora, mi mito, hay una tensión que el público de aquí dominicano tiene que es Tempo y Cocuyuela. ¿Tú entiendes? Entonces yo ahora, mi mito, estoy cogiendo mi break en lo que es Ra, gracias a Dios y gracias al equipo de Alofoque Radio que siempre me ha apoyado. Gracias, sí. Entonces, mi atención ya se estaba perdiendo. Digo, conchale, pero yo entro a Twitter y ya no veo las mismas menciones. Entro a estos lados y veo que es Cocuyuela, Tempo. Digo, no, le voy a mandar su fotazo a uno. Vine en este tema junto a Nipo para que te lo aprenda y soltó un fotazo. No nada personal, sino para que la atención se quede aquí mismo. Ok. En lo que es Dominicana. Vamos a explicar esa parte, Melvin. Viene diciembre, sale el CD Free Music de Tempo. Eso es así. Viene Cocuyuela, sale Santa Cos. Entonces dice, químico, pero acá se está perdiendo la atención del Ra hecho aquí en República Dominicana. Déjame un lío. Los ojos están puestos en el mercado dorito. Déjame un lío. Tú involucra a Nipo en ese lío. ¿Por qué tú no hiciste tu tema solo? Claro. Epa, ¿tú quieres que te diga una cosa? Dime. ¿Tú sabes qué es lo que? ¿Qué es lo que? Él está dispuesto a hacer una tiradera con el lápiz y el lápiz no lleva con él. ¿Cómo así? El químico. ¿Cómo así? Dale para hacer el fero. Él le dio el huetazo al lápiz, ese disco, retándolo. ¿Y qué pasó? Que si él le devuelve, él te le va a devolver maduro. Eso es lo que él va a hacer. Para que tú estés claro. Él, no yo. Él. O sea. Musicalmente, él lo está retando. Ok. Musicalmente, él lo está retando. Él es el nuevo. Ok. Que se dé. ¿Entiendes? Si él le responde, te va a venir maduro. ¿Qué es el lápiz? Eso es él, no yo. Espérate. Ahí lo sabe quién es. Espérate. Porque tú estás pujando, espérate. Nico estás pujando. Tiramos los gallos, yo apuesto de afuera. ¿Entiendes? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? ¿A quién vas? ¿A quién vas? Yo voy al mío. ¿Quién es el tuyo? ¿Y cuál es el tuyo? ¿Tu boquita? ¿A los fockel boquita? ¿Y cuál es el tuyo? ¿A quién tú vas? ¿A cuáles los dos? ¿Pero al mío? ¿Cuál? ¿Puedo mencionar nombre? Esto es radio. ¿Por qué tú pones la mano? Digo en el micro. Yo soy químico. ¿Químico? Cogió miedo, Nico. Mírame. Se te acusa que tú nada más haces ra de tiradera. Que tú no haces ra social, ra conciencia. No, no. Que lo tuyo nada más es forzar la jugada. Digo hablando machetazo y vaina. No, no. Eso viene por ahí. Lo que pasa es que yo no soy un pendejo. Ajá. Y son los que me están apoyando. Es que tengo que dar duro. Ajá. Todo el mundo me apoya ahí con mis ra de calle. Por eso yo traigo lo mío. Químico ultra mega. Cría perico para que tenga código callejero. Ok. Chorra de calle. Ok. ¿Y qué nuevo trabajo viene tuyo? Vi por ahí en la revista de H. Digo que tú has cantado en Bo también. Leí en el artículo. ¿Verdad eso? Bueno, por ahora mismo. No lo tengo en cuente. Pero eso sí, eso. No, claro, no lo embolsaron tan frío. Incluso voy a hacer con varios embolseros. Ajá. Un par de vainas bacanas. Pero estamos ahora, mi mito, enfocados dando con Rae. Y ahí mismo donde tú estás sentado, ahí mi mito, en esa silla. Estaba sentado Buloba en estos días. Bueno, la semana pasada. Y dijo que tú no le diste nota para responderte. Y yo le respondo a su baterno. Yo lo que le mocho la cabeza es a los jefes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Vaya! ¡Cero violencia! ¡Cero violencia! Tenemos también otro artista aquí, Torrento. Dale para acá, mi hermano. Torrento, chaparra, ven. Tiene una canción con Monquibla, en los tiempos de Monquibla, encendido. Llama, eh... Vainas Ranas. ¿Cómo venís, po? Hagan fila que llegó el capo con la verde limón. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Que yo entre veces suelto el altitaje y me voy haciendo diligencia en calle, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahora te irrá de nuevo. Sí, agradeciendo a Dios, primeramente, y a mi hermano Nipo 809. Sí, Nipo siempre apoyando a los muchachos. El Inca Biciguanga se encuentra por ahí, que estamos nuevamente con todo el Flow Record, tú sabes. ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos un estreno aquí, Químico, Nipo y Torrento. Entonces... Y Villamán. Y Villamán, que no está aquí en la cabina. Nuestro hermano Villamán. Nuestro hermano y amigo. Entonces, vamos a escuchar. Preséntalo tú mismo, entonces, Torrento. No, esto es una vaina que va a dar corriente en la calle, tú sabes, cómodo, parado y ranqueado. Nipo, Químico, Ultramega, Beethoven, Villamán y el animal que anda suelto. Torrento, no junto. ¿Qué es lo que? Mad? He he he. Cos perza life this way forever. It, 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 it's time. It, it's time, it, it, time, it, it, time to let the world slow. Con todo el flow record Aquí estamos cómodos para el rango 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 De Europa para New York Seguimos teniendo el control Los enemigos tanquebotan vapor Pero no se tiran porque no tienen remolio Nosotros nos tiramos por la ventana de atrás Con cintas y rayas tengo toda la gente amarrada El que se ponga bruto y no quiera hablar Rápidamente pongo una plancha a calentar Vivo del rejuego, atrato y vendo Hay gente que yo no comprendo Se llena de odio, entonces no entiendo Platrillo y de una vez te prendo Tengo una loca que lo tiene frustrado Y verme en aire acondicionado Ya yo he viajado pa' todo lado Y tú no te imaginas con los cuartos que me he buscado Aquí, estamos cómodos para we ron yo Aquí, estamos cómodos para we ron yo Aquí, estamos cómodos para we ron yo Día de party, vi. En pinte everybody Por otro la vaina en arte, en artitaje Hoy sale, amanece en la calle Radio Show. No me hace falta de nada, aquí tenemos de todo. Miren lo que yo ando, ustedes están me ñingueando. Y nosotros aquí gastando y matando, no es jugando. Es que tenemos el control. Dale pa' acá, mami, olvídate de amor. Que tumba un Nueva York, la activo como un farol. Dame la patilla y prende uno por vector. Que aquí, mami, sea el mundo y derro. Llegaron los que son, joseadoras verdadero. Lo que ganas de su dinero, sin venir del extranjero, con problemas amorosos, pero nunca financiero. Así que aquí no hay vero, pida. y no le pare el mano, porque ahí vamos a involucrarnos. Y a desacatarnos. Y aquí vamos L'Algano. Y las mujeres que vayan que salgan todos. Aquí, estamos cómodos para Will Rang. Aquí, estamos cómodos para Will Rang. Aquí, estamos cómodos para burran, yao. 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 Ey, mozo, haga el favor. Todo lo que ellos pidan, ponlo pa' mi cuenta. Yo me estoy burlando, sin tú date cuenta. Mi bolsillo se revienta, palo para ti. ¡Cállate en el radio! Por la compraventa, eso te sale a ti porque yo lo empeño. Esta noche de la calle somos dueños. Ven, suba la lámpara pa' que te salga un genio. Y a tu diligencia que llegan los artistas del milenio Con Perrieres y UB me estoy bañando Y con la Rosé me estoy cepillando Dime Palomo con qué que tú estás fronteando Si todas las puertas se nos están coronando Dime Palomo con qué Cría perico pa' que tenga cotorra El que se ponga bruto y no quiera hablar Siempre ranqueado mami, nunca roto Dime Palomo con qué Bueno, todo un éxito Esta nueva colaboración Dios mío, se está trabajando Ya, ya, ya El Ra Dominicano Ustedes lo dijeron Era así que iba El Ra Dominicano, señores Estás retomando el control de nuevo De las bocinas en República Dominicana Valieron la pena esos seis velones que prendió Santiago María Dios mío Adresante Gracias Vamos a hacer una hora santa esta semana, señores Aquí en Los Poques Radio Yo te lo dije Dándole gracias al Altísimo Por abrirle las puertas Y darle claridad a todos estos muchachos Que hagan música buena, señores Pero no trabajas alto de vaina Por fin ¿Cómo surge esto, esta colaboración, Nipo? Explícame, Ben Claro, claro Realmente Tratando de dar cositas diferentes Tú ves Pero hay un saco de eso Te puedo decir que fue un día Que Vitómen Villamán Me dijo Nipo, la gente me está pidiendo Tema comercial Y tú sabes que Dembony que me muera Dembony que me muera Olvídate de eso Entonces Yo le dije Está bien Pero tú sabes que tú puedes Hacer un bounce Metir en Nueva York Y una cosita rara Tú nada más tienes que decir Me cantó un corrito ahí Por un mensaje de voz Y yo me puse a hacer la pista Villamán Mérame Increíble Villamán Se está actualizando mucho A nivel de lírica Claro Porque Villamán Aparte de que Tiene su respeto De calle y todo eso La voz de Villamán Es increíble Muchachos Siempre te cae bien Tú me entiendes Excelente Viene el video De esta colaboración musical Mañana es la mañana A las 9 de la mañana Estamos en Baní En la casa de Cristian Guzmán El pelotero Estoy contento Con Visiwán Estoy muy contento Con Visiwán Estoy contento Visiwán Levantame a la mañana Un hombre La 10 Son de madrugada Este coro de tigre Que levantan a las 12 del día Me lo está poniendo a trabajar Señores Es un luchador Visiwán Gracias señores ¿Verdad? Sí claro Entonces El tema salió así Ahí invitamos a Torrento Que es parte Con todo el Flow Record Y tú sabes Agarramos esa pista Te le digo con todo Ese tema va a salir La semana que viene Con tu video Bien A los Foquemes y Puntones Hoy los muchachos Le dieron este regalo A los oyentes A los Foquemes Radio Para que vayan viendo Lo que están trabajando Es un preview De lo que están pasando Entonces nada Ya quedó aclarado Nipo dijo que No tiene que ver con ese lío Que no le tiró Químico dijo que Era para Llamar la atención Y verdad Crear un ambiente De Para que los tigres se pongan Para eso De que Coyuela que tempo y vaina Entonces Torrento Estaba un tiempo En un letargo Estaba trabajando Estaba trabajando Esto es radio Torrento No pero Pero para eso Estamos nosotros ya Para que el suerte Se trabaja Tú me entiendes Claro que sí Sí, sí, sí Bueno Ahí hay un talento Que está trabajando Es lo que yo digo A los Foques Mira yo no estoy Tú sabes que yo nunca He estado en contra Del dembow Y nada de eso Yo lo que le puedo decir A los juventud Y todos esos muchachos Que están en la calle Que están haciendo su carrera Atento al dembow Que es una realidad Te puedo decir Que para tú salir Atracado a robar Yo te hago 100 dembow Y cobro en la calle De verdad Que es lo que mucha gente A mí A veces me ataca Ni porque Dembow Mentira Yo antes de yo salir A hacer algo malo Para la calle Yo mejor grabo mi dembow Y cobro mi cuarto Bueno pues entonces Gracias Un mensaje a los muchachos Que nos están escuchando Ahí Deen sus redes sociales Y háganle el Instagram A Torrento Saludos Que está grabando Ahora mismo está grabando Su nuevo video De un tema Que le acabo de producir También Se llama la calle me llama Ahí están Willy Mento Y todos los tigres De sorpresa Metiendo manos allá Así que le mando Sus saludos A toda la gente del movimiento Nipo809.com Es la página De la cual pueden descargar Todo lo que está sucediendo A nivel de producción Y de artistaje con Nipo Y arroba Nipo809 Es mi Twitter El de Químico es Arroba Químico Mega Instagram Químico Ultra Mega Facebook Químico RD Claro que sí Quiero invitar A todos los oyentes Que vean la película Voces de la calle Ey verdad De hace un par de meses De aquí Háblanos brevemente De esa película Nipo Claro que sí Es una película Que te puedo decir Que no es de ahora Que se está Que se planteó Hace alrededor de cuatro años Se planteó Ya la están retocando Ya están en los toques finales Para empezar a filmar Alrededor de un mes y pico Dos Más tardar Vamos a estar filmando Lo que es Voces de la Calle En la cual me dieron la oportunidad Hans De yo ser uno de los protagonistas De la película Pero bien Felicidades mi hermano Estaremos apoyando Esta película Y si van al cine Van a ver Biodegradable Que también yo actúo En esa película De Juan Basano Así que en Biodegradable Ustedes pueden ver Que me estreno Hasta muero Del San Washington Del San Washington Lorenzo Nipo Lama Del San Washington Nipo DiCaprio Mira Alofo que es acreditador Sigue subiendo ese video Bueno Entonces seguimos Con mine Alofo que se ha dicho En breve ABJ Pink Record De H4 La novela Y tenemos El de Peluña También El de Peluña Vamos a irnos a llorar hoy No, no, no Deja mi hermano Tomo Si tu hubieras tenido prenda Hago que mi gente te prenda Hago que mi gente te prenda Yo soy químico ultra mega Cría perico Pa' que tenga cotorra Nipo puso el instrumental Y dijo que arranque Que me cuide del palomo Y que a la vida no le ronque O el que monte de nosotros Perderá la audiencia Y el que intenta Habla en contra Lo encontrarán en un monte A mí hay que dame banda O amarrame con cadena Yo soy el único loco Que está burlado Del sistema Díganle si a los problemas Porque no lo barajamos La carta la dejamos allá arriba En el elevado Ten cuidado Porque ahora yo ando con Bici One Nipo y Tongo Que son del maldito clan Haciendo rade Del tiempo de lo King Dile Macu King Que ya vi si me puso el bling bling Fin pa' tu carrera Rapper de mentiras De casualidad Toda novia mía Se llaman casera O tiramos un contacto Dime que hay que tú aspiras Si te tiro a que más ropa Voy que no respiras Papá del movimiento Mentiras son psicosis Metiéndome por tu fosa Causándote sobre dos Tengo hasta un boquete En el pecho con una doña Y hay veces que me siento al pelo Si ando con la mini Uzi ¡Químico y la gana! Que lo que manito Esto es un rac carcelero Nipo pero tiene un catapreso Sí, pero tú sabes Que uno tiene un tro de gente De uno ahí adentro Free sujeto y chichi Químico, ultra mega Y nipo pa' que te lo aprenda No intentes mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!